Presten atención, este podría ser otro super chorizo en la historia de Costa Rica. Por lo informado por el presidente, esto parecería un arreglo bajo la mesa que favorecería descaradamente a los grandes empresarios de la radio y la televisión. Uno se pregunta, ¿por qué los diputados esfuerzan en que dichos empresarios paguen montos tan ridículamente ínfimos en comparación a lo que ganan? Haciendo una equivalencia histórica, deberían pagar 78 millones de colones, pero los diputados que aquí presentamos estarían proponiendo una ley en la que paguen únicamente 4 millones, suma que consiguen en 1 minuto con 30 segundos por publicidad en el horario estelar. Al finalizar, el presidente presenta una alternativa mucho más justa, tanto para los medios rurales y pequeños, como para esos gigantes que durante años se enriquecieron con la pauta publicitaria que les regalaban sus amigazos desde el gobierno. Vean el video completo y juzguen ustedes mismos. Para finalizar, nos referimos a la situación con las frecuencias de radio y televisión. La señora Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y el presidente nos amplían de este tema. Señora ministra, bienvenida. Como comentamos, hoy estamos aquí para darles una actualización sobre un proyecto de ley que se está presentando en este momento en la Asamblea Legislativa que viene a proponer, voy a usar este término, una nueva tarifa para televisión, para frecuencias FM y para frecuencias AM. Nosotros tuvimos, el ministerio tuvo una reunión preliminar con el diputado Óscar Izquierdo, que es quien lo propone, en donde le compartimos nuestro criterio con relación a este proyecto de ley. En resumen, el ministerio no está de acuerdo con la propuesta que está, como dije, en este momento siendo impulsada por varios diputados. Ellos, por ejemplo… ¿Quiénes son? Bueno, aparte de Óscar Izquierdo, el PUS… Don Óscar, para que la gente sepa, es el jefe de fracción de liberación, ¿verdad? Sí, señor. Y también el PUS que está impulsando para que esto… ¿Cuál diputado del PUS? ¿Toda la fracción? Tengo conocimiento de Daniela. De doña Daniela Salas, diputada. No, Rojas. Rojas, perdón, la diputada de Grecia, sí. Sí. ¿Por qué? Nosotros, aparte que no estamos de acuerdo, hemos, a través de la ministra de la Presidencia, le hemos expresado a los diputados que sería importante que nos habláramos antes, que nos habláramos con el MISID para ponernos de acuerdo, para nosotros, pues, discutir mejor este proyecto. Sin embargo, lo han querido mover de forma muy rápida, presidente. Y esto nos preocupa, y nos preocupa por varios temas. Voy a ser breve. Uno tiene que ver con, como dije, el proyecto propone, entre otras cosas, mejorar o establecer una nueva base para el pago del uso de frecuencias. Ustedes recordarán que les hemos indicado que en televisión, actualmente lo que se paga son 120 mil colones, FM, 6 mil colones. 120 mil colones al año. Son 10 mil pesitos, porque eso se suena chiquitico, al mes, que es lo que paga René Picado en Canal 7. Así es. 10 mil colones al mes, por usar un bien de manial de ese valor. Un bien de manial es un bien público. Saludos, don René. Sí, señora, para... Continuamos. Muy bien. El proyecto de ley del diputado izquierdo, el planteamiento que hace, lo hace en base a salarios mínimos. Salarios base, perdón. Salarios base, sí. Salarios base. En resumen, televisión estaría pagando 8 salarios bases. Eso da... A 400 y pico. A 462 mil por 25. Son 3 millones 600 mil, pagaría Canal 7 bajo la propuesta del liberacionista, del, perdón, del jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dividido entre 12, son 300 mil pesos por mes. Aproximadamente. Aproximadamente, sí, yo creo, ¿eh? Sí. Bueno, si no me equivoco. En resumen, en televisión no superan los 4 millones de colones. Ahora bien, 120 mil colones que se estableció el monte en la ley de radiodifusión, de 1954, si nosotros trajéramos ese monto a valor presente, ¿qué significa esto? ¿Cuánto le costaba a un costa de licencia un carro en los 50's? ¿Cuánto vale ese vehículo en el año 2024? Sí, qué bonito ejercicio, la felicito. ¿Cuánto sale? El valor presente de los 120 mil colones asciende o se aproxima a los 78 millones de colones. Guau, 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 vamos a ver esto. Entonces, oigan, qué interesante la matemática, costa de licencia. Para comprar hoy lo que usted compraba con 120 mil pesos, yo no he visto sus números, en el año 1954 usted necesita 78 millones de pesos. Sí, sí, en el 54 lo que usted compraba con 120 mil colones, Hoy, para comprar esa misma canasta de bienes, casa, carro, lo que fuese, comida, etcétera, usted necesitaría 78 millones de pesos y le quieren cobrar 3 millones 600. Entonces, le estarían regalando, en términos de comparación de poder adquisitivo, de ambos canos 78 millones menos 3 millones 600 mil, que nos da 74 millones 400 mil pesos de regalo, en este caso de Canal 7, a don René Picado y a sus socios, don René Picado Cosa, y a sus socios, cortesía de el ciudadano común y corriente, que es el dueño de ese bien de maniel. ¿Esa es la oferta de liberación nacional? Esa es la oferta, presidente. Perdón, de don Oscar Izquierdo. Así es, ese es el proyecto de ley que están proponiendo actualmente para aprobación en la Asamblea. El monto nos preocupa, nos preocupa que no se hace distinción entre un operador nacional y un operador regional. Ustedes saben que las condiciones de los operadores en el GAM es diferente a el esfuerzo enorme que hacen las empresas pequeñas en las zonas rurales. Se establece un monto base, eso significa que el esfuerzo que tiene que hacer una empresa grande para pagar esos 3 millones 600 o 4 millones si le subimos los enlaces, no es el mismo que tiene que hacer una empresa pequeña para pagar esos 4 millones de colones. Entonces, hay un montón de señalamientos que tiene el MISID con relación a ese proyecto de ley y a nosotros, presidente, nos preocupa que se le está impulsando, se le está dando tanto impuje actualmente a la Asamblea Legislativa. Pero presten atención a lo siguiente y se darán cuenta que ciertos políticos se arrodillan ante los adinerados medios de comunicación. Recuerden que en el mundo de la política tradicional nadie hace nada por amor al arte, siempre hay un incentivo. En este caso, ¿cuál será? ¿Verdad que interesante? Como ellos me educan mucho. Aquí yo tengo un documento que se llama Teletica, y es usar un ejemplo nada más, porque hay otros canales, ¿verdad? Teletica Canal 7, que se llama Tarifario. Esto es lo que ellos cobran por cada... por la publicidad que usted ve cuando está viendo ciertos programas, bueno, todos. Y resulta que hay un tipo de tarifa triple A, que ellos cobran un millón trescientos sesenta mil colones por treinta segundos. Quiere decir que en números más o menos redondos, bajo la propuesta de Óscar Izquierdo, el jefe de Fracción de Liberación Nacional, y doña Daniela Rojas del PUSC, en minuto y medio Teletica le paga a usted todo un año de alquiler, porque esa es la palabra, de el bien de manial frecuencias de radio y televisión. Minuto y medio, pasté, dirían mis amigos de campo, y el resto del año, pa' mí o pa' yo. Usted debe hacerlo. Vaya negocio. Así, vamos a ver, o sea, del tiempo de duración en categoría triple A, la propuesta de ley, que les adelanto de una vez, yo voy a vetar, si progresa, ¿verdad? No sé si conseguirán los treinta y ocho votos. Es, para usted, pueblo de Costa Rica, minuto y medio, y todo el resto de minutos que haya en trescientos sesenta y cinco días de un año, le van a don René Picado y los accionistas de Canal 7. Y ven, ahí dicen que yo ataco la institucionalidad y la separación de poderes. Yo lo que ataco, y la señora ministra también, es ese tipo de tratos, ese tipo de propuestas, de cómo alguien le va a regalar, porque es la palabra, alguien le va a dar lo que es suyo, a alguien más, solo que lo suyo es una propiedad social y el resto es una empresa privada. A ver qué editorial hace don Ignacio Santos de esto, me gustaría que respondiera. Y no lo estoy desafiando, le estoy diciendo, tengamos un debate de políticas públicas transparentes y no a la carrera en la Asamblea Legislativa, empujando proyectos de ley, para que aparezcan un día. Decía mi abuelito, lo que se hace de noche, de día aparece, para que aparezcan un día y digan, ¡ups! Y ahora viene el presidente a vetar esto, porque él, ¿cómo fue que me dijeron? Desafía la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Bueno, señores diputados, don Oscar, este es el lapicero que voy a usar yo para vetar eso. Si ya usted consigue los 38 diputados, nosotros vamos a poner la lista de esos 38 personas en opinión pública, de manera clara y transparente. Eso es transparencia. Esos nombres deben hacerse públicos, pues valga la redundancia, son servidores públicos y cobran del dinero de todos los costarricenses. Ministro, yo le voy a pedir un favor. Hagamos esto bien. Prepárese una ley alternativa, que le cobre un porcentaje de la facturación, a Canal 7, a Repretel, a Monumental, al radio aquel chiquito de la zona norte, que tiene poca facturación, y les cobramos un porcentaje, para que el pueblo de Costa Rica sea socio de lo que les pertenece a ellos. Y acabemos el robo, el ordeño, desde 1954. Yo no sé cuánto será, 5, 10, 15, 20%, 30, ya deben estar furiosos algunos, de la facturación, que se la paguen al pueblo, que le paguen ese alquiler. Oigan eso, minuto y medio la propuesta de ese diputado. Y después dicen que es que yo soy malcriado, que es que yo desafío la independencia de poderes, que es que yo no respeto la institucionalidad. Ese tipo de institucionalidad no la respeto, y el pueblo de Costa Rica la aborrece. Lo que pasa es que no había habido un solo presidente en la historia de este país, que apareciera en las cámaras diciendo, este es lo que propone Oscar Izquierdo, para beneficiar a René Picado, y al resto de los accionistas, a los accionistas de los otros medios de televisión y radio. La gente del sur, que tiene unas estaciones muy bonitas allá, Radio Golfito, no se preocupe, usted facture, y paga un porcentaje, nadie lo va a quebrar. Pueblo de Costa Rica, ¿no les parece que esa sería la mejor manera de apoyar a las estaciones pequeñas, y de hacer que las grandes paguen el valor de lo que les pertenece a ustedes? Yo creo que sí. ¿Usted me hace ese favor, señora ministra? Con gusto, presidente. Ya estamos trabajando una propuesta de ley, y se la estaremos presentando pronto. ¿Para la semana entrante, tal vez? Para la semana entrante, sí, señor. Bueno. Bueno, tómese un tiempo. De por sí vienen las sesiones extraordinarias, y el proyecto este, del regalo de las frecuencias, para ponerle un título, yo no sé cómo se llama, actualización de la tarifa, 78 millones, que era lo que tenía que pagar, se lo dejamos en 3 millones 600, recordarle a todos los costarricenses, que esto es un bien de manial. ¿Qué significa eso? Que es un bien de todos los costarricenses. Lo que el presidente dijo es muy importante, no podemos permitir que unos pocos estén aprovechando de algo que es de todos nosotros. Muchas gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.